Un, dos Poli, igual que ayer, estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Pero sin ti, sabes bien, corazón Lo que significa seguir Que también por ti Comentarán que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz ¿Sabes qué significas en mi corazón? Ver a mí, que me desespero por ti Dicen, yo como te quiero tanto Yo cuento que tantos amores Seguro me has enfocado No importa Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco De amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco De amor, déjame por siempre junto a ti Qué rico, qué gente Arriba salen a cruz Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente a amar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti ¿Sabes bien, corazón? Lo que significas en ti ¿Qué? También por ti Cometarán Que vivía muy fuerte de ti Y si no estás No soy feliz ¿Sabes qué significas en ti? ¿Sabes bien, corazón? Lo que significas en ti Dicen, yo como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me hace embrujado Y por ti Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco De amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco Con amor, déjame por siempre junto a ti Una vueltecita, mire Arriba, 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 arriba Esas manos arriba, 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 arriba Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco De amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizo, voy a enfocarlo por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese truco De amor, déjame por siempre junto a ti Oye, mira, mira, mira que te traje Sabor, mi negra Sabor Con mucho cariño con mi gente de Sanidad Cruz ¡Vamos! 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 La malvada usa falda en la playa La malvada y no deja verme nada La malvada por teléfono me habla La malvada y no deja verme su cara La malvada eres tú conmigo mentirosa No tienes motivos La malvada eres tú conmigo mentirosa No cuentes conmigo Que bandolera eres tú Y mentirosa en el amor No sé, no sé qué tienes tú Que me ha robado el corazón Con las manos arriba Salina Cruz La malvada eres tú conmigo mentirosa La malvada eres tú conmigo mentirosa La malvada eres tú conmigo mentirosa Sus caderas, pero mira Esa negra se lo mueve, se la antoja Sus caderas se mueven, la cena toca Y no para y no para de bailar Pero mira Esa negra se lo mueve, se la afloja Sus caderas se mueven, la cena toca Y no para, y no para de bailar Conozco una negra que la se afloja Que la saldo, que la saldo, que la saldo Que la saldo, que la saldo, que la saldo Que la saldo, que la saldo, que la saldo Conozco una negra que la se afloja Que la saldo, que la saldo, que la saldo Que la saldo, que la saldo, que la saldo Roteando sus carreras Pero mira, esa negra se lo mueve, se la afloja Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra se lo mueve, se la afloja Sus carreras se lo mueve, se la afloja Y no para, y no para de bailar ¡Vaya, Morena! 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 Siempre que llevo un baile yo escucho un ritmo al sonar un buen cumplión ¡Ay! Que suenen tambores, suenen timbales que soy contrumbador para bailar con las manos arriba para bailar moviendo la cadera para bailar así todita la noche y así gozar con todita las nenas ¡Vaya, Morena! ¡Ay, Ay, Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lucha es marco! ¡Ya llega el trigo, 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 trigo! ¡Dos, vidas! ¡Ay! ¡Dita! Repícame, repícame el timbal Repícame, que en la coca va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y a la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quién llegó, la güera Salomé Arriba de esa cumbia, torres de ser bailando Aquel sabroso bailando, doble ese pirato Compadre mirando, poña más de la cintura Y nota que a la güera le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve, sabrosa la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Mueve las caderas con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Fíjese, compadre, cómo mueve la cadera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo lo ves, Juanito Mira, como dijera ayer Son buenos Y otra vez Sosito Compadre Juan, cómo la ve La promesa musical de México Valador Intocable como las aguas de un río crecido Intocable como las aguas de un río crecido Intocable como el amor que defiende el nido Intocable como el amor que por ti no siento Intocable Tú me vas a querer Intocable Tú me tienes que amar Intocable Yo te voy a domar Intocable Tú me vas a adorar Intocable Intocable ¡Gracias! ¡Valegor! ¡Valegor, Alcatruz! ¡Valegor! 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 Me vas a querer Tú me tienes que amar Yo te voy a domar Me vas a adorar Indomable Regálese ese aplauso gente bailadora Con más amor y más fuertes que nunca La hora Sol Estaré en el hogar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Tú no llegaste a la ciudad Solamente mandaste una carta marcada de un beso ¡Abranos hoy! ¡Esa es tu orgullo! Comprí, me quedé pensadido Y mis lágrimas se confundieron con gotas de brujo Y mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño ¡Regresa, amor! Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño ¡Regresa, amor! Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Regresa a mi amor ¡Hala, amor! ¡Sos! 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 Es un cuarto de 4 por 8 Solamente los dos Tu 19 y yo 18 Que joven es para el amor Y esa dicen en el televisor Que debemos tener paciencia Tu y yo bañándonos en sudor Hola por esa elevación De la adolescencia Y aquí estamos tú y yo Amando como nadie más La comica se nos cayó Que importa las amaras Se acabaron los temores Me encanta verte así En diciembre y sus olores Se confunden con los que hay aquí Ay amor El susurro al oído Te da miedo repetir La cama ya no hace río Solo es que lo dejan oír Ya que estamos tú y yo Amando como nadie más La comica se nos cayó Que importa las amaras Que importa las amaras Se acabaron los temores Me encanta verte así Ven cuando a verte así Amame, quiereme Amame, quiereme Sin ti no puedo vivir Amame, quiereme Sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti Si tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Verdadero, traicionero, mentiroso Ok, 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 mi querida Cerquita de la recta final de esta noche Continuamos, continuamos con la música para ti Suena esto sabrosito ¡Marcaneta aviazo! ¡Naralas chicas en club! ¡Naralas chicas en club! ¡Naralas chicas en club! A una señora de respeto como tú Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparlo, mentiras de cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile que me ha dado más amor No puede compararse con ella No vale más que tú ¡Naralas chicas en club! 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 Una doblada, es todo lo invento, con tal de atraparlo, mentiras le cuentan, no puede compararse nunca nunca, recuerda y dile que te ha dado más amor, que se quede en con ella, no vale más que tú. Rico, cosita rica, rica. Rico, suavecito, suavecito, abajo, abajo, abajo. Es una cualquiera, pues nada le cuesta, con cuatro cervezas, con cualquiera se apuesta, no puede compararse nunca nunca, a una señora de respeto como tú. Ella es jugadora, pues todo lo invento, con tal de atraparlo, mentiras le cuentan, no puede compararse nunca nunca, recuerda y dile que te ha dado más amor, que se quede en con ella. No vale más que tú, hay que se quede en con ella, no vale más que tú. Seguimos, seguimos con la cuna, mi gente, vine a la recta final de esta noche, agradeciendo a todos ustedes la presencia. Y al sonar los tambores, esa negra chamaña, la zona de la caña, van bailando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Y esa nena sabe mucho joya, caramba, no se puede comparar, por eso le digo, oye mi negra, ven a su paca, no se puede comparar. Mira como baila, mira como goza, está con mi soledad, no se puede comparar. Ay, al sonar los tambores, esa negra chamaña, al sonar de la caña, van bailando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa nena sabe mucho, caramba, no se puede comparar, por eso le digo, oye mi negra, ven a su paca. Mira como baila, mira como goza, está con mi soledad, no se puede comparar. Esa nena sabe mucho, oye mi caramba, no se puede comparar, y con valor, así lo baila soledad. Si es el sabor, para todo el sureste. Oye mi caramba, traigo una rumbita, para que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cancita, la ropa caliente, es mejor que yo. Mira como suenan ya de duro las maracas, y el de los animales ya se quiere alborotar. Lo desea así el francés, y también el alemán, lo baila Tehuantepec, y ayer Cuchitán. Como lo mueves, como lo mueves, como lo mueves. Como te baila Cachita, traigo una rumbita, pa que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cancita, la ropa caliente de este cortesón Mira como se nañan de duro las maracas, y entre los animales ya se quiere alborotar Como decía el francés y también el alemán, luego en la salina cruz y allí en Cuchitán Cuchito es alborotar, mamá baila el cha 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 Cuchito es alborotar, mamá baila el cha 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 Cuchito es alborotar, mamá baila el cha 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 Cuchito es alborotar, mamá baila el cha 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 ¡Buenos! Con los damasqueños Y los chafanecos Los verapruzanos Y los oaxaqueños Con los tapenanos Y los yucatecos Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá ¡Un chico! ¡Quién canse! Con las manos arriba Ven, ven Que suene, que suene, que suene ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey! Con mi morena Bailando rumba Que yo te quiero Bailando rumbas Bien cabrositos Hay bien pegaditos Con este ritmo Está rico, 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 rico No se las más No se las más No se las más Con mi morena, bailando rumba, que yo te quiero, bailando cumpia Con neneitos, hay bien pegaditos, con este ritmo, que está rico, 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 rico Señoras y señores, llegaron los cañonazos Y en la guitarra, directamente, se te comita el sello bojaja Que el maestro, rusgen de los altos, y que suele la guitarra Y en la guitarra, directamente, se te comita el sello bojaja Que el maestro, rusgen de los altos, y que suele la guitarra Que el maestro, rusgen de los altos, y que suele la guitarra Que el maestro, ahora, osonio Y el maestro, el estilo siempre, tímelo Y suele, suele Directamente, desde la ría de San Blasatepa El chamaco, Jerry Miguelito Morales, Saxenor Si, si ¿Cómo le dice? Si, si, el claveado Y se va, se va, se va Gracias a Lina Cruz Muchas gracias Como todo buen principio, tiene un bonito final Gracias, buenas noches ¿Ya se cansaron? ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Tenemos discos a la venta Que viva San Juelas Tadeo Y que vivan los mayordomos Ok, gente linda Salina Cruz, Oaxaca No nos podemos ir sin antes Entregarles otros temitas Claro que sí La noche está fresca Está buena para bailar, para sudar Para seguir bailando Y disfrutando Y acompañar de todos nosotros Sus amigos De la promesa musical de México 15 años de trayectoria artística Vamos a entregarles Esos 15 años Así que no se confundan Somos la promesa musical de México Jalorzo Ok, con cariño Para la señora Juana Varga Y Fidel Muñoz Que están cumpliendo 17 años de casado Felicidades Vamos a complacerles con este temita Para todos los corazones enamorados Y para todas las mujeres divinas Para ti Para el labor Son dos Brillo Para los amigos de San Pedro Guayatepec Eliminación La primera señora Ligri Pablo Máñez Sánchez Los compartantes Divina tú Divina el aire que te envuelve como un pol Y va bordando entre tu pelo la pintor De hacer un sueño que me abraza con solos Divina de tu sonrisa Que ilumina Mi camino tan cerrado Con espinas Con historias Con heridas Que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mirada Y fuerte mal Que te rapaz Como una luna Que te sigue mientras vas Llena de flores Que ha perfumado Andar Divina tú Que apareciste Cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Tu mirada Divina tú Con tu fuerza Tu llanto Tu encanto Solo tú Como arena Abrazando las olas Que tú Son dos manos Que pintan mis versos De azul De azul Divina tú El sostero callado De mi alma Eres tú Es tu voz Mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó Algo milagro Fui Con sentimientos De tu amor Habrá un sueño Nada Divina tú Divina el aire Que te envuelve Como tú Y va abordando Entre tu pelo La virtud Es un sueño Que me abraza Tu luz Divina tú Tu cerveza Que no en fin A mi cabello Tan cerrado Con espinas Con historias Con heridas Que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mira De vuelta en magia Que da paz Como la luna Que te sigue Mientras vas Llena de flores Que a perfumar Todo andar Divina tú Que apareciste Cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza En tu canto Cuentando Solo tú Como arena Abrazando las olas Y es que tú Y es que tú Son tus manos Que pintan mis versos De azul Divina tú El suspiro callado De mi alma Eres tú Es tu voz Mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios Cuando Dios me mandó Algo milagro Fuiste tú Y el otro Y el otro El estudio Con sentimiento Divina tú Con tu fuerza Con tu fuerza Con tus versos De azul Divina tú El suspiro Callado De mi alma Eres tú Es tu voz Mi canción Más amada Y es que tú Cuando Dios Me mandó Algo milagro Quiero escuchar El grito De las mujeres Divinas Que viva San Juro Hasta Leo Y ese milagro Fui Fui Siento Por ti Mi Libera tú Un honor estar con todos ustedes en esta bonita velada En las ansiedades y en honor a esta cura sadeo Les vamos a entregar este super temazo De lo nuevo nuevo, de la promesa musical de México Y eso fue para ti Al labor Su mundo Y con amor para ti A la hora ¡So! ¿Cómo pasó? Si hasta ayer era tan solo un juego De nunca acabar Y hoy para mí es tan distinto Que no lo puedo evitar Me paso los días y noches Hablando de ti Oh no Besos de ayer Me armaron parte de ese encuentro Y no saber Y las caricias que me haces Las necesito mucho más Ya nada es como antes Hoy siento mil cosas por ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y no es que lo quise así Me enamoré de ti Y sin ninguna razón Y comencé a sentir Tú y dentro mío Algo que era muy grande Grande tuyo y mío Me enamoré de ti Y no es que lo quise así Que no puedo besarte Sin sentir esta pasión Y quiero que te amé Que no me deja vivir Y un segundo más Y un minuto Sin sentir Te amo Y te amaré Toda la vida Amor Besos de ayer Me armaron parte de este encuentro Y no saber igual Y las caricias que me haces Las necesito mucho más Ya nada es como antes Hoy siento mil cosas por ti Me enamoré de ti Y no es que lo quise así Me enamoré de ti Y sin ninguna razón Y comencé a sentir Tú y dentro mío Algo que era muy grande Grande tuyo y mío Me enamoré de ti Y no es que lo quise así Que no puedo besarte Sin sentir esta pasión Y quiero que te amé Que no me deja vivir Ni un segundo más Ni un minuto Sin sentir Y no es que lo quise así Ay, amor Y no puedo besarte sin sentir esta pasión Y quiero que me ame, que no me deja vivir Ni un minuto más, ni un minuto sin ti Seguimos, manos arriba, manos arriba, manos arriba a los que quieren otra Y vamos a bailar, suelta por aquí, marcaneta en eso Tengo un brazo puerto Al lado Yo salgo limpia Vaya torcida, vaya torcida A la calle 3 yo me voy, a la calle 3 para bailar A la calle 3 yo me voy, a la calle 3 para gozar Y yo quiero bailar con esa morena Me llengan las velas de la noche buena Para bailar a la calle 3 para gozar Para bailar a la calle 3 para bailar Con esa morena, me llengan las velas de la noche buena Allá por los amigos petroleros ¡Gocela! 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 ¡Gocla! A la calle 13 para bailar, a la calle 13 y aún me voy, a la calle 13 para gozar, y yo quiero bailar con esa morena, me sientan las velas en la noche buena. A la calle 13 para bailar, a la calle 13 para gozar, a la calle 13 para bailar, a la calle 13 para gozar, y yo quiero bailar con esa morena, me sientan las velas en la noche buena. Cocina Cocina Rica Siga sabor, siga la cumbia, cumbia, cumbia Siga sabor, siga la cumbia, 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 Y esto se baila moviendo la cintura y moviendo los hombros Ey, 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 ey Y en los teclados se despide el maestro Luis Marcos Y una piragua, ey, 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 ey Para los amigos de Terraza Aguascalientes Un saludo 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 Un saludo